hola hoy me tocó madrugar son las 6 20 de la mañana y aquí en el yaris blanco este hoy buen vídeo dos buenos yaris desde chile en nuestro amigo de chile un yaris dos puertas que me encantó y el yaris con 600 mil kilómetros los dejo con el vídeo como está señor bigode acá estamos grabando los dos yaris acá está el mío yaris sport 2004 de adelante es el taxi ejecutivo dado de baja este sport tiene 237 mil 204 ya cero falla motor 1.3 y ahora vamos con el otro este tiene sus cositas malas por ahí pero fue un taxi dado de baja ya ahí está la batería como me decía el otro día del mismo color que el suyo pero este para la sorpresa de todos ya lleva un rodado 604 mil y así y trabaja de esta manera con todas sus mantenciones al día que esté bien un saludo a todos por allá desde chile linares ah 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 Gracias.